Trabajó tanto que luchó el equipo de Segon, ahí está, emparejados. Muy buena esta. ¡Vale! ¡En contra, Vane! ¡Ay, doble de Kevin Hernández y esta falta! La marca Brites a la mesa de control dice que el doble vale dos, pero capaz que uno más por el caño de Ure la segunda. Gran profundización por parte de Lucas Pérez entre las piernas de Ure para...